Muy contentos porque se nos dio anoche un campeonato, el campeonato del torneo provincial de la categoría U13, bueno, campeonato que cuando yo me sumé a Indú ya estaba en marcha y en el último tiempo, en estos dos meses y medio que estoy en el club, bueno, tuvimos la oportunidad de trabajar con los chicos, siempre acompañando al entrenador de la categoría desde mi función y contribuyendo en lo que a mí me parecía y aportando desde mi lado. Bueno, se nos dio salir campeones provinciales que en primer lugar, o sea, de lo que respecta a mí me pone muy contento porque es lindo y es bueno para empezar con el pie derecho, ¿no es cierto?, con un título en la institución, pero felicitar rotundamente al grupo de trabajo que hay en Indú, ¿no es cierto?, desde los dirigentes, desde los padres que apoyan en la categoría, en las distintas categorías y los entrenadores que son por ahí con los que yo más comparto y con los que yo más intervención tengo y trato de contribuir, que la verdad que da gusto, ¿no?, da gusto trabajar y da gusto pertenecer en esa institución. Bueno, con respecto al provincial, bueno, el torneo es un torneo duro, como son todos los clubes de la... o sea, los que participan son todos los clubes de toda la provincia de Córdoba y bueno, este fin de semana se dio que jugamos la semifinal el sábado y el domingo la final, el sábado con Unión de San Guillermo y anoche la final con Unión Central de Villa María, la cancha colmada, hermoso ver público y que alienten los papás y la gente a sus chicos, a sus hijos y Indú la verdad que jugó muy bien ambos partidos y eso nos pone contentos porque, bueno, es parte del trabajo realizado y de esa forma, bueno, obtuvimos el campeonato anoche. Bueno, la verdad que es una situación hermosa para disfrutar, nos invitas a ir trabajando, es el primer torneo desde que yo me sumé al club y bueno, la intención es que Indú vuelva a ser el club referente en Córdoba que fue hace años atrás y bueno, esa es nuestra misión hoy en día. Así que contento y agradecido también a todos. Y vamos a entregar la copa de campeón, acá su origen de Luciano Gómez va a entregarle fuerte el aplauso al equipo campeón de esta edición Indú Pueba.